¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Me gustaría nadar más rápido! ¡Aprendamos a nadar paso a paso! Hacia adelante y atrás, haz así delante y atrás. Con tu pecho bien abierto, ¡vamos a nadar! Izquierda y derecha, haz así izquierda y derecha. Que tu cola se mueva bien, ¡vamos a nadar! Zigzag, zigzag, haz así zigzag. Atravesando obstáculos, ¡vamos a nadar! Hacia adelante y atrás, haz así delante y atrás. Con tu pecho bien abierto, ¡vamos a nadar! Izquierda y derecha, haz así izquierda y derecha. Que tu cola se mueva bien, ¡vamos a nadar! Zigzag, zigzag, haz así zigzag. Atravesando obstáculos, ¡vamos a nadar! ¡Muy bien, otra vez! ¡Yo también puedo ayudarte! Hacia adelante y atrás, haz así delante y atrás. Con tu pecho bien abierto, ¡vamos a nadar! Izquierda y derecha, haz así izquierda y derecha. Que tu cola se mueva bien, ¡vamos a nadar! Zigzag, zigzag, haz así zigzag. Atravesando obstáculos, ¡vamos a nadar! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Vamos! Haz como yo, un, dos, tres, haz así, un, dos, tres, cabeza, pecho, aletas y cola. ¡Vamos a nadar! Haz como yo, un, dos, tres, haz así, un, dos, tres, cabeza, pecho, aletas y cola. ¡Vamos a nadar! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Hipo! Prueba ponerte así, al revés. Se ve genial, déjame hacerlo. ¡Hipo! Pero el lip, lip, hipo no se quita. ¿Por qué no aguantas la respiración? ¡Cuenta hasta diez! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¿Por qué no tomas un vaso de jugo? ¡Oh, oh! ¡Bum! ¡Ruegos! ¡Ja, ja, ja! Uno, número uno, ¿quién va a cantar? Un tiburón bebé, turu turu tu, turu turu tu. Dos, número dos, ¿quién va a cantar? Dos vallenas bebés, turu turu tu. Turu 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 tur Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Sí! Oh, no, 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 esas no son Tú has visto mi colita, mi cola, de tiburón bebé Tú has visto mi colita, amarilla y creciente cola De pez, globo para el amor, de dragón marino para incubar Oh, no, 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 esas no son ¡Está bien! ¡Voy a buscar mi cola otra vez! Tú has visto mi colita, mi cola, de tiburón bebé Tú has visto mi colita, amarilla y creciente cola De ballena para hacer olas De pez, vela para irte a los Oh, no, 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 esas no son ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Triste! ¡Uh, uh, uh! ¡Enojado! ¡Urruh! ¡Sorprendido! ¡Ay, ay, ay! ¡Estás muy feliz! ¡Ríe fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás triste! ¡Puedes llorar! ¡Uh, uh, uh! ¡Si estás enojado! ¡Respira! ¡Uh! ¡Si estás sorprendido! ¡Salta! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo hambre! ¡Mmm! ¡Asustado! ¡Oh, no! ¡Tímido! ¡Hola! ¡Tengo sueño! ¡Si tienes hambre, oye tu estómago! ¡Grrr! ¡Si tienes miedo, tápate los ojos! ¡Oh, no! ¡Si tienes timidez, cúbrete! ¡Mmm, hola! ¡Si tienes sueño, da un gran bostezo! ¡Mmm! 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 ¡Tiburón! 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 ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡La familia tiburón! ¡Tiburón bebé tiene un balón! ¡Tiburón mamá se pone maquillaje! ¡Tiburón papá limpia la casa! ¡Tiburón abuela va a pescar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiburón abuelo llora! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Todo el camino! Bueno, tiburón bebé tiene un balón, tiburón mamá se pone a maquillarte, tiburón papá limpia la casa, tiburón abuela va a pescar, y tiburón abuelo llora, todo el camino. Papi, papi, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo amaneciste? Muy bien, muchas gracias, corran ya, corran ya, mami, mami, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo amaneciste? Muy bien, muchas gracias, corran ya, corran ya, uh, estamos a salvo. Tiburones durudú, amarillos durudú, tiburones durudú, durudú babá. Había un tiburón y era amarillo, T-I-B-U-L-O-N, 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 su nombre es tiburón. Había un tiburón y era amarillo, T-I-B-U-L-O-N, T-I-B-U-L-O-N, su nombre es tiburón. Había un tiburón y era amarillo, T-I-B-U-L-O-N, su nombre es tiburón. Hay diez peces en el mar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Un pez, dos peces, tres peces, cuatro peces, cinco peces. Seis peces, siete peces, ocho peces, nueve peces, diez peces. ¡Mondo! Viene un tiburón, viene un tiburón, viene un tiburón, bebé. Corran ya, corran ya, corran sin parar. Diez peces, nueve peces, ocho peces, siete peces, seis peces. Cinco peces, cuatro peces, tres peces, dos peces, un pez. No hay peces, no hay peces, no hay peces en el mar. Tiburón, tiburón, solo hay un tiburón, bebé. Yo quiero ser tu amigo. ¡Oh! Hola, ¿les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube.